En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contarcha, contarcha Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola que tal amigos de En Shock mi nombre es Jorge Carvajal Estoy encantado de estar con ustedes el día de hoy transmitiendo completamente en vivo En Productora 69, en Jorjito Carvajal y en Papé Rayo Simultáneamente hermanitas El día de hoy tenemos muchísimo de qué hablar Muchísimo, este inicio de semana lo empezamos bastante fuerte Hay mucho chisme, mucha información Por supuesto la marcha gay del sábado para variar Todo lo vamos a contar el día de hoy No se pueden mover Y por supuesto acompañado de Ay bueno Ay perdón De Felipe Cruz El Philly Hola mi Jorge Ahora tú que traes con esas desfiguros Ay no 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 Mira Todas las sudaderas mi Jorge traen su gorrita ¿A poco te has visto que la gente las use? Pues no Pues son Es nomás por fashion No no Para ser desfiguros Para algo están Pues yo digo pues serán para ponerse Ni modo de que para qué Oigan Bienvenidos Gracias por acompañarnos Gracias por estar En esta ocasión Oigan Aparte de todo a través de tres canales Ya lo saben Conchito Carvajal Papé Rayo Y Productora 69 Suscríbanse por favor Y también No se pueden ir Porque vamos a tener la coronación De la reina gay De este 2021 Nada más chéquense Nada más chéquense No es cualquier cosa Ahí está Miren Guapa Bella Seductora Sexy No bueno Cuántos Advocativa Acinturada Elegante Pasiva Eso Eso ya es no tener Ni siquiera perdonar la burla Adivinen quién es Hermana Oigan Pues vamos a tener Todo lo que pasó Ahí en la marcha Además de todo También vamos a contar Uy bueno George Siempre siempre Que es fin de semana Miren Hay de cosas que se juntan Ay Dios mío Cantidad y cantidad Así es que Todo lo vamos a tener aquí Pero por lo pronto También les queremos recordar Que utilicen nuestro hashtag Me quedé en shock Y también por favor Que manden su ticket de compra Del libro El legado para una bruja De humerto bondoni A la dirección Contacto Arroba El legado para una bruja Punto com Y como hay muchas cosas De que platicar Aquí estamos arrancando Jorgito Este inicio de semana Para todos nosotros Que nos vaya muy bien Que le echemos ganas Y que sea una semana Extraordinaria Bienvenidos Así es hermanitas Oigan Y si nos ven tan tapaditos Es porque por lo menos Todo este fin de semana Estuvo Bastante lluvioso Bastante fría La ciudad de México Y otros estados De la república mexicana Este Decían que iba a haber Un huracán ¿No, Filip? Desde Colima Hasta Acapulco Hace ratito Hace ratito Estaban diciendo Que estaba todavía En categoría uno No lo sé ahorita En qué va Pero de todas maneras Oye, George Aunque no sea tan fuerte Pero ya nada más Con las puras coleadas Que llegan de lluvia Y de aire Y todo ¿Para qué queremos más? Y ojalá no se incremente Porque mira Nosotros estando En la ciudad de México O en ciudades Que no están con mar Pues digo La lluvia Nos tapamos y ya Pero para los que están En la playa En la costa Ay, mi Dios La sufren Entonces Cállate Que se pone re feo Luego Pero bueno Pues esperemos Que no pase a mayores esto Que esté tranquilito Y que ya se vaya pasando El mal tiempo Por lo pronto Andamos así Yo ando de chamarra El Filip anda De desfiguroso Parece momia Mira Ay, qué horror Ahora parezco monja Ahora parece que va a ser El alarido Ay, qué horror Oigan hermanitas Bueno, quiero decirles Que como se habrán dado cuenta El día de hoy No estamos justamente en vivo Me equivoqué al principio Del programa Pero no estamos en vivo Estamos grabados Porque resulta Que en estos momentos Me encuentro yo En la ciudad de Puebla Que tenía cita En el doctor Con mi papá Este Con el doctor Guapísimo No podía dejar De ir Ya les contaré Mañana cómo me fue Si me dio una revisadita O no Pero por lo pronto Tenía yo que atender Este tema Tan importante Entonces, bueno El doctor Claramente dijo Jorge Si quieres Tu papá Puede venir con Dani Con tu hermano No pasa nada Tú tranquilo A tu trabajo No, no, no Yo tengo que estar En las buenas Y en las malas Ahí está Y lo siento mucho Y hoy me tocaron Las buenas Herman Oigan Pero no se vayan Porque vamos a hablar De Andrés Roemer Que ya descubrimos Un chanchullo Que hay ahí Raro, extraño Uy, no lo saben También vamos a hablar De Carla Panini Ya nos contestó Todas las habladas Que le echamos el viernes Y por si fuera poco Vamos a tener Una entrevista Espectacular Es que se van a quedar En shock Ahora sí que se van a quedar En shock Así que bueno Vamos a empezar Filip Pero resulta Que este sábado Pues ya se llevó a cabo La marcha Del orgullo gay Este De 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 cada año Que es la número ¿Qué? Cuarenta y tres Creo, ¿no, Filip? No sé Creo que es la cuarenta y tres Y entonces Este Tal y como lo dijimos Pues se empezó El ángel de la independencia Hasta el zócalo capitalino Después de que el año pasado Fue completamente virtual Este Pues ahora sí Ahora sí Fue presencial Miren la cantidad De gente Filip Dicen que fueron Como treinta y treinta mil Hermanas Más de treinta mil Fíjate No, pues Sí Sí estuvo concurrido Mi George Sí fue muchísima Muchísima gente Pero Pero fíjate George Ahí estamos viendo A la mayoría de los chavos Que traen su cubrebocas Pero me estaban diciendo ¿Sabes quién fue? Fue Alejandro Tobar y Y Julio Romero Del canal de Barrio Deportivo Ellos Ah, pues ahí va Ahí va la La Julius Mira de Pelirroja Hermana Gonzalo Oye No Nos estaban diciendo Que ya O sea Haz cuenta que eso fue al principio Cuando fue llegando la gente Pero que ya al ratito Mi George Ah, ya era un desgarríate ahí ¿No? Que ya todo el mundo se quitó El cubrebocas Ya no vieron Mira la productora Ay, productora Con razón Ayer no la encontré Mira, ya está la productora De Blanco Fili ¿Ya la viste? Sí Mira, como se quería casar Dijo Ay, aquel don Alejandro No quiso Dijo Pues ahora Acá agarro Mira No, pero si se empezaron a quitar el cubrebocas No, y en la noche ni digas Como es la hora de ya sabes qué De glu, glu, glu Pues hay que quitarse el cubrebocas Ahora Estuvo Dicen que estuvo bastante tranquila Porque Mira Mira la productora Hermana Un cerveza refresco A ver Una, dos, tres Cerveza refresco Mira La productora Dice Mismos impuestos Mismos derechos Pues eso sí tienes razón hermanita Lo que sea de cada quien Oigan Pero resulta Con que este Eh, eh, que él estaba diciendo Ah, que, que pues Estuvo muy tranquilita Todo el mundo se dedicó a marchar Ya sabes Le estuvieron gritando a la Omar A la, a la, este Julius y a, y al Alex Banqueteras Porque se hacían las machas Oigan Si se les ve lo quebradoras Y banqueteras Ban ¿Cómo más les gritaban Fili? Banquetera Únete Banquetera Únete Banquetera Únete Y el otro Era el de Jota ¿No? ¿Cómo era? Ay, ese sí no Ese sí no me lo sé Tú ese grito Jota Jota Este Este Closeteras No sé qué Pero estuvo bueno Tranquilo todo Como pueden ver Pues camine y camine Mira, por ejemplo Estos dos Que no llevaban cubrebocas Iban en seguras Bueno Ahora Lo único que me preocupa Fili Es que justamente Este fin de semana Estaba leyendo Que ya hay Catorce hospitales En, en, en la Ciudad de México Nada más Que ya están al límite Se aceleró todo el tema De, de, de De COVID Ya están al límite Ya no tienen lugares Este Se está regando Terriblemente otra vez El, el virus Y imagínate Treinta mil personas juntas Filipe Yo espero que no haya Re-contagiadero Pero La verdad Es que lo dudo mucho Las cosas pueden complicarse Y pueden ponerse muy difíciles George Pero además de todo Fíjate Tú, tú estabas ahorita Comentando que Estuvo muy tranquilo todo ¿No? Que, que, que Afortunadamente Pues no hubo incidentes Ni nada ¿Qué tal, Jorgito Que ayer mismo A mitad de la marcha Porque ni siquiera Fue, fue una cosa Que ya fue avanzada A mitad de la marcha Este, pues Se empezó a correr La noticia De que ahí andaba Luisito Comunica Tú sabes que Luisito Es un influencer Muy, 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 muy importante ¿No? Entonces, pues La gente empezó Ahí luego Que las fotos Y que, ay, Luisito Y todo el rollo Fue con su novia Ahí andaban Con amigos ¿No? Ahí andaban en la marcha Fueron a tomar videos Y todo el rollo Mi George De ratito Así de ratito Publica Luisito Comunica Un video Ahí en sus redes sociales ¿No? Y entonces Empieza a explicar Que desafortunadamente Se tuvo que salir De la marcha Porque lo asaltaron Allá dentro de la marcha Iba Luisito Camina y camina Y camina ¿No? Para allá Pues de repente Dice que siente Cómo le empiezan A agarrar La bolsa del pantalón Y pues obviamente Empieza él Con la desconfianza George Porque no sabía Si lo estaban manoseando O le querían sacar algo Traía su teléfono Entonces dice Cuando yo volteo Pues me doy cuenta Que en realidad Si me estaban sacando El teléfono de la bolsa Y pues yo todavía Le dije a este cuate ¿No? Oye pues Pues tranquilo O sea venimos a la marcha No venimos pues A otra cosa ¿No? Dice afortunadamente La mayoría de la gente Empezó a este Empezó a A defenderme ¿No? Empezó a decir Ya dejen tranquilo a Luisito Dejen lo que avance en la marcha Ya déjenlo salir de aquí De esa razón Nos dejaron salir Dice Y ya pues no terminamos El recorrido Que su idea era llegar A escarlo Ya no pudo Él este Avanzar más Pues ya se Se tuvo que ir Afortunadamente No le quitaron Su teléfono celular Y ya pudo finalmente Este Pues llegar a su casa Iba muy enojado Iba muy molesto Porque pues obviamente dijo Oigan ¿De qué se trata? Pues si yo vengo A apoyar a la comunidad Y ahora resulta Que la misma comunidad Me están sacando mis cosas No se vale Oye mi George Terminando de subir ese video Hubieras visto Todo lo que le escribieron Bueno le dijeron Hasta de lo que se iba a morir Al pobre de Luisito Porque decía Que había hecho comentarios Homofóbicos Que no era justo Que en lugar de que Apoyara a la comunidad En realidad Yo considero Que no hizo ningún comentario Fuera del lugar Solamente Que si tú te das cuenta Que te están robando Pues claro Que vas a reaccionar De una manera Pues si Filipe Mira Obviamente si te están robando Está pésimo Está terrible Y no lo dudo Pero también hay otra cosa Ahora resulta Que Luisito Comunica A todos los lugares Que va Le roban A todos Si va a Colombia Le roban Si va a Europa Le roban Si va a no sé dónde En todos lados Le roban En todos lados Tiene montones de videos Quejándose De que le robaron De que le sacaron De que le vaciaron De que todo Esa yo no me la sabía Tú Ahora Seamos claros Y seamos objetivos A ver Tú y yo vimos Fotografías de él Que ahí las tiene En sus redes sociales Luisito Mira Ahí está Va rodeado De gente Ahí está la novia El otro amigo Iban varios amigos Con él ¿Tú de verdad Crees que Luisito Comunica Iba solo Atrás caminando Así Como se dio cuenta Obviamente Lo van tratando Como estrella Sus mismos amigos Sus mismas Su misma novia Y demás Obviamente Lo llevan Casi casi Custodiado En medio de ellos Y todos los demás Alrededor Y todo Resulta que Al fue Al que le estaban Robando ¿No? ¿No se te hace raro? Pues bueno Es que yo Yo no conocía Esas historias Esas otras historias De que se quejaba Siempre de que lo roban Para mí era la primera vez Que lo veía Quejándose por un asalto ¿Te acuerdas también Que una vez Que la maleta Que le sacaron Dos o tres Iphones En un viaje Te dijimos Bueno No te has de acordar Yo mismo aquí lo dije Dije A quien se le ocurre Echar dos o tres Iphones En una maleta Si vas a hacer Un viaje largo En avión Pues eso Te lo llevas arriba ¿No? No lo documentas Claro Es como por ejemplo Que quieras meter La computadora Quieras meter La cámara de fotos Grandotota En la maleta Que va en el equipaje Que no te deberían De robar nada Es una realidad Pero según él Dice que le robaron También aquella vez Y dices Bueno De verdad De verdad No se te ocurre Que no debes echar Esas cosas de valor ahí Pues no Te las tienes que llevar arriba Entonces Yo no sé si por eso Se hayan empezado a quejar Que ya no le crean tanto O fue el hecho De que De que Pues ¿Por qué? Porque está diciendo Que fue durante la marcha gay ¿No? Sabrá Dios Este Lo que sí yo No 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 me No me gustó de él Es que finalmente Él jala mucha gente Lo ve Y lo rodea Y lo que tú quieras Tú lo viste En todas las fotos Con mucha gente cercana Sin cubrebocas Tanto él Como los otros Que iban con él Oye Pues por lo menos Digo Él ya está vacunado Dijo Pero sabrá Dios De todas maneras Dicen que no es 100% Confiable Porque ya estás vacunado Puedes andar Para arriba Y para abajo Entonces De por si el Contagiadero Como está Por lo menos Él como figura Pública Pues debería De dejarse El cubrebocas Y decirles Oigan Pónganse el cubrebocas Este Me tomo la foto Sí Pero háganse para allá Este Y ir Pues poniendo en orden A la gente Que no está tomando Conciencia de las cosas Creo yo Pero él entró A la fiesta Normalito Él preocupado Por grabar sus videos Esa parte No me gusta Pero bueno Habrá quien diga Que no hay problema Habrá quien se queje Como yo Yo creo Que nos pone en peligro A todos Y que Y que esperemos Que la marcha No 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 llegue a A dejar secuelas Terribles Porque si va a haber Contagiadero Olvídate lo que va a haber En fin Y es que Mira Mira que cantidad De gente alrededor Sí No 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 Fíjate que cuando Cuando empezó De verdad que Bueno me mandaron Por ahí algunas imágenes Los ñeros Que estuvieron por allá Y todo mundo Iba con su cubrebocas Bien Hasta ahí dices Que padre Pero ya al momento De que llegan al Zócalo George En el Zócalo Donde ya estaba La concentración mayor Ya era la verbena Ya nadie se preocupó Por el tema Porque aparte Pues entendemos Que es cansado Hacer un recorrido Del ángel de la independencia Al Zócalo Capitalino No sé cuánto Cuánta distancia sea Pero no es cerquita Entonces ir entre el sol Entre la gente Y todos Se sofocan Llegan Se cansan Y ahí se quitaron El cubrebocas Ay mi George Pues esperemos de verdad Que no ocurra algo más Porque si se ponen Las cosas más complicadas Les hablábamos también Pues de que Muchos hospitales Que ya no eran COVID Están regresando a hacerlo Entonces pues mira Hay otra historia Jorgito En Argentina Que pasó también Si no estoy mal Este fin de semana Resulta que Festejaron Un cumpleaños Hubo una quinceañera Que cumplió Sus quince años Le organizaron Su fiesta En Argentina Como en México La vacunación No va al ritmo Que tal vez quisiéramos todos Que se vacunara Toda la gente Le hacen la tremenda Pachanga A la quinceañera Bailaron el vals Los padrinos La coronación Bueno todo el asunto Ya sabes El vals Y resulta a mi George Que se enferman Hay un contagiador Tremendo ahí Bueno La mamá De la quinceañera Tenía nueve hermanos Y te digo tenía Porque resulta Que la mamá Se enferma Y fallece Y además Siete de sus hermanos Se enferman Y fallecen George Siete Con ella Fueron ocho muertos Solamente de esa familia George Quedó uno Un hermano De los nueve que había Entonces Imagínate tú Muchas veces decimos Ah ya pasó el COVID Ya ni se preocupen Ustedes vivan la vida No se confíen No se confíen Por favor Están las cosas de verdad Bien feas Bien fuertes Y pues más vale Mira Ya nos estamos Es más acostumbrando George Y lo que decíamos Desde antes Filipe Un año más Un año menos Haciéndolo virtual Exigiendo los derechos A través de las redes sociales Publicando videos Fotos Cosas que tuvieran que ver Con la comunidad Creo que eso hubiera sido suficiente De verdad Era necesario Salir tantísima gente A hacer esto Y ponerse en riesgo Filipe Y poner en riesgo A su familia De que se contagien De que pase algo Yo creo que no Pero también es un tema De autoridades ¿No? Que son las que autorizan Finalmente hacer esto O no hacerlo Y las autoridades Les vino valiendo gorro Punto Y cuando vi fotos Y videos Del Zócalo No Es que no te la puedes creer No te la puedes creer Mira El fin de semana mismo ¿Te acuerdas que el viernes Fue la alfombra roja? El jueves creo que fue el jueves La alfombra roja Del espectáculo 7 ¿No? Que produce Sergio Mayer Con Inel Conde Katy Manterola Samo Y todo esto Bueno Entonces Que todavía se fue Nayeli Con Fernan A cubrir la alfombra La alfombra que hubo ahí La alfombra roja Y todo Que hubo mucha personalidad Hubo mucho movimiento Mucho mérito Oye Filip Pues resulta que el fin de semana Ya se anuncia Que ya está suspendida La 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 obra Está suspendida La la apuesta Hasta nuevo aviso Que por el COVID Eso fue lo que dijo Sergio Mayer A través de De un Este Que puso Mira que lo vamos a ver Un post En su Twitter Dice Aclaramos que no es por órdenes Del gobierno de la Ciudad de México Es en solidaridad Y buscando siempre El bienestar De nuestro elenco Y del público Nosotros tomamos la decisión De aplazar un par de semanas Para evitar algún Algún rebrote Nos vemos pronto Eso dice Sergio Mayer ¿No? A través del Twitter Toda la gente le empezó a escribir Que no es cierto Que este Que lo está haciendo Porque no vendieron boletos Porque fue un fracaso Porque nadie quiere ir a ver eso En fin Se lo estuvieron acabando ¿No? Que mira Pueden ser las dos cosas Al final Yo sí creo Que no vendieron Como esperaban Porque también mucha gente Así como hay gente Que le vale gorro Hay mucha gente Que tiene miedo Y no quiere salir A arriesgarse Por ver un show Entonces no dudo eso Pero también no dudo Que pudiera ser Que el mismo lugar Decidiera pues Posponer todo Para evitar Y que ya ves Que luego les clausuran Y toda esta clase De cosas que pasan Bueno El caso es de que Esto dice Sergio Mayer Ya está suspendido Siete de momento Supuestamente dos semanas No se sabe Pero resulta Que por otro lado Aparece Carmelita Salinas Que ya ves Que ella también Está en una obra De teatro Que se está presentando En el teatro Ramiro Jiménez Bueno Que la obra Que dice Nos cogió la pandemia O que nos coge La pandemia No se que Fíjense lo que dijo Doña Carmen Salinas Que yo lo siento Echar los frijoles Directitos a Sergio Mayer Y dejarlo como mentiroso Miren Vamos a ver a Carmelita Salinas Y ahorita comentamos Los saluda con mucho cariño Su amiga Carmen Salinas Mentira que los teatros Estén cerrados por la pandemia Ahorita al rato Vamos a A iniciar la función De las seis de la tarde Aquí en el teatro Pero nosotros estamos Con los brazos abiertos Y lo demás Para lo que ustedes quieran Aquí los esperamos Ay doña Carmelita Siempre Pero mira Ella es linda Ella es Ay mi hijito Mi vida Mi amor Mi cielo Oye Pero no fue directito Para Sergio Mayer Pues claro 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 O sea Los teatros Que estamos abiertos Son los que tenemos Gente Dice Ay doña Carmelita Pues no vaya a ser Que de veras La coja la pandemia Y entonces Si nos va a Nos va a andar Arredeando Oye Filipe Pues sí O sea Que bueno Y que bueno Que seguramente Hay cuidados En el teatro Pero la cosa Se está poniendo Terrible Después de las elecciones Fíjate Cuánto tiempo Tiene que fueron Las elecciones Van a ser Ayer Fueron dos semanas Justamente Filipe Ayer Y casualmente Ya están Los hospitales Comenzándose A llenar Otra vez Ahorita Fue la Fue la marcha Ayer Y Y entonces ¿Qué será? A la primera semana En quince días La primera semana De julio Veremos Que tanta Este Pues consecuencia Deja Esperemos Que no repito Pero de verdad Creo que no era Todavía necesario Pero en fin Fíjate George Fíjate Que ahorita Lo que va a suceder Es que van a largar Desafortunadamente Este tema Pudiéndolo haber Terminado Lo mejor posible Se extendieron Y necesariamente Hay un cubano George De los actores Es que no me acuerdo Cómo se llama Mira Está entre William Levy No Bueno Es un chavo Que también baila Y es actor Camejo Julio Camejo Public Publicó también Un video Quejándose De este asunto Que ellos Como actores Ya están hartos De que no puedan Trabajar Y decía él Es que Vemos el transporte Público Lleno O sea Tú ves Pantitlán Y esta Estación de metro Pero tremendamente Llena Ves la marcha Y bueno La marcha Estuvo a todo Lo que da Ya hay muchos lugares Abiertos Ah pero eso sí dijo Los teatros Al 30% Porque no vaya a ser Que la gente Se contagie Ya están Los actores Mi George Sobre todo Aquellos que no son Tan 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 famosos Y que son actores De reparto Ya están Desesperados Porque quieren trabajar Quieren regresar A los foros Pero George Mientras esté esta situación Difícilmente va a poder ser así Y no depende de ellos Depende de todos De que todos estemos Ya por fin Cuidándonos Ya por fin Entendamos Mira La gente Por ejemplo Los chavos Que fueron a la marcha Qué padre Que se divirtieron Qué padre Que se dejaron Por lo menos En unas 3-4 horas Olvidarse De la pandemia Y quizá ellos Estén sanos Qué bueno Pero si llevan Pero si llevan La cochinada A sus casas Sus abuelitos Sus papás Sus tíos Oigan también Hay que pensar un poquito En la familia O sea No es un rollo Nada más personal De yo no me cuido Y me vale gorro Los demás No Creo yo que aquí También debemos pensar Un poquito En la gente Que vive con nosotros O a quienes visitamos A nuestros amigos A nuestros compañeros De trabajo Hay que ser un poco Más empáticos Creo yo En este tema Porque de verdad George Una cosa es lo que Salen a decirte En las noticias Todo bien Semáforo verde Ya hagan su vida normal Y otra muy distinta A la que está viviendo La gente en los hospitales Y en los hospitales La situación No está como para Andar haciendo todavía Estas cosas Pero pues Qué te digo Ya ves ahora También salen Con esta vacuna De la CanSino Que resulta Pues que no está aprobada Ay sí Ahora resulta Que ni aprobada está Y ya la pobre Productora Y el don Alejandro La traen La traen Bien puesta Ay De productora Dios mío Qué vamos a hacer Y lo peor Que ni les han hablado Para la segunda No, no, no Hay un relajo Un relajo Y conclusión Yo considero Repito Que no era indispensable Salir a marchar todavía ¿No? O a lo mejor Se hubiera cambiado De fecha En junio En octubre En noviembre Ver si ya estaban Las cosas mejor Ya se hacía Pero de verdad Parece que es Que es una urgencia Pero bueno En fin Ya esperemos Que no pase nada 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 desagradable Y ya Y justamente hablando Fíjate Fíjate Lo que son las cosas Y lo que es La doble moral ¿No? Salen 30 mil personas A marchar por los derechos Por la igualdad Por el lobby Por todo Todo este rollo Ok Está bien Y resulta Que este mismo Fin de semana Que es lo de Lo de la marcha gay Y el orgullo Y todo lo que tú quieras Y el respeto Pues resulta Que a quien se ponen A atacar En redes sociales Esa embalia La ex sobre siete Filipe ¿Y por qué? Porque tiene a su novio Que es transgénero Bastó a creer Que le estuvieron Escribe y escribe Cosas Que como es posible Que si tiene a sus hijos Que los va A A dañar A pervertir Que si ella Había tenido Novios Hombres Que por qué ahora Hace esas cosas Esas porquerías O sea En verdad Es lo que te digo Que tiene que ver Una cosa con la otra O es el día del respeto Y de verdad Vamos a respetarnos O vamos a estar criticando Con quien anda O con quien no anda Embalia Mira vamos a verla Con su novio Se ven muy guapos los dos Se ven muy bien Se ven Sobre todo Con mucho amor Filipe Se les ve el amor A Embalia Y a Y a Alex Alex creo que se llama ¿Verdad? Sí Alex Alex el novio Mira vamos a A verla Este Alex A Embalia Mira Dicen Dicen mi George Que dentro de las cosas Que no se pueden ocultar Es el dinero Y el amor Y ve la carita De Embalia Papá no sé que haya dinero Pero amor Amor sí Te acuerdas George Una vez que este Estábamos desayunando Y llegó ahí En Embalia Con algunos amigos ¿No? Te acuerdas Oye Chococita Así como malhumorada Así como Amargosa Amargosa Y ahorita se ve distinta Ahora se ve muy sonriente Pues acuérdate Filipe Que las relaciones Que había tenido Con las parejas Hombres Que en algún momento Salieron ¿Te acuerdas Que siempre andaban De pleito Que terminaban muy mal Que no sé qué Lo mismo Es lo mismo Que yo en algún momento Dije de Verónica Castro Oye Si nadie La Procuró Digamos La trató Como se debía Como se merecía Como mujer Ningún hombre La aprovechó Pues qué tarugos ¿No? Finalmente Llegó una mujer Dos mujeres Tres Las que hayan sido Y supieron aprovecharla Y ella supo Dejarse querer Qué padre Filipe ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está Lo horroroso? ¿Dónde está Lo penoso? ¿Dónde está Todo eso? Nada Ya disfrutó Ya se la pasó Muy bien Mira Y cuerpazo Además Hoy me encanta El cabello De Mbalia Yo así lo hubiera Tenido tú Ay yo hubiera sido Tan feliz Con ese greñero Pero ahora ya Pelona Miren Tengo que andar Como Adal Ramones De pura gorra Hermanas Porque ya mira Ya la llevo Ay no Qué horror Hermanita Pero Se ven muy bien Se ven muy guapos Ellos O sea ¿Cuál es el problema? Ahora fíjate Incluso Las chambotas Que ha de hacer el Alex Uy hermanitas Ya para que te convenzan Es porque de veras Le pusiste ganas Uy Yo me he hecho Esta historia Sí Filipe Yo me lo sé No pues digo Qué bueno Yo sé de varias hermanas Que han dado Su brazo a torcer Hermanitas Anda pues No No Pero te digo Mira Incluso uno Como hijo George O sea Imagínate Que a estas alturas De pronto Tu mamá Tu papá Te salieran Con algo así ¿Qué haces? Pues dices Pues si eso te hace feliz Y eso te hace contento Pues adelante Vive la vida Pues si nomás es una ¿Para qué la desperdicias? Malo que anden Anden metidos En otras fregaderas Que hacen daño A los demás Y les hacen daño A ellos mismos Pero por amor Por andarle poniendo Jorge el niño Bien a gusto Con alguien que me trata De veras bien Con alguien que me consiente Con alguien que sí se preocupa Por mis hijos Etcétera Etcétera Foto que vimos Los dos se ven muy guapos Los dos se ven muy bien Y pues muchas felicidades Si no le anden echando Habladas en Vale ¿A qué? Díganle por otras cosas Si quieren Pero porque Porque está enamorada De alguien que fue mujer Esas son jaladas Esa es la realidad No pues no Ni siquiera tiene razón De ser Si a estas alturas Don Perico me dijera Ay hijo tengo novio Felicidades Don Perico Pues tú disfruta tu vida Pues cuál es el problema ¿No? Ahora ya no eres Nada más le dices Ya no va Te voy a decir Don Perico Te voy a decir Doña Cotorra La cotorrita Mi cotorrita ¿Y qué pasaría Si tú le dices A Don Perico Que ya tienes novio? Ay se pondría feliz Ay sí Uy yupi Ya te estabas tardando Mijo Ya pensábamos mal de ti Diría No Es capaz de decirte Pobre chamaco No la frieges tú Ay no Echarte las habladas Luego te digo Quién pensó Que era su yerno Pero bueno Ay Ni me imagino Quién ¿Eh? ¿Quién tú? Ni me imagino Pues Bulbo No 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 ¿Entonces quién? No Luego te platico Luego te platico La Omar La Omar No la frieges Par de botijanas ¿Cómo se van a acomodar? No 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 Eso ya Ya sería Que no Que no 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 Niña ¿Quién? Oh ¿Para qué te digo Si ni conoces? Ay el Alex Tobar El ñero Ay ese Ay lo traías Como Como llavero Como llaverito Como tú al Fernan No Ándale Ay mejor Preséntaselo al Fernan Tú le vas a rete bien Un ratito El ñero Oigan hermanitas Bueno Cambiando de tema Oye Filip ¿Viste también El pleito Que se armó El fin de semana Entre Manolo Caro Y Verónica Castro Ah chis No tú Pero Ya se habían peleado No George Pues por eso Pues mira No pero Pero acuérdate Que todos son muy Diplomáticos Y muy falsones No Muy hipocles Por eso siempre digo Ah di la verdad Como van las cosas Punto ¿No? O como te fue en la feria También Porque no todo No todo forzosamente Tiene que ser de alguien malo A lo mejor Como pasó el viernes Con el que entrevistamos Que habló de Enrique Guzmán ¿No? O sea él habló bien Pues porque Le fue bien Hay gente que le ha ido muy mal Con Enrique Guzmán Y lo acaban Y tienen todo el derecho Ni modo que vas a hablar mal De alguien que te ha tratado bien O viceversa Pero resulta Que ellos Fueron muy diplomáticos Cuando terminó la serie De la primera temporada De La Casa de las Flores Cuando se supo Que Verónica Castro No iba a la segunda Resulta que Que se hizo un escándalo Primero dijo Verónica Que porque ella nada más Había firmado Por una temporada ¿No? Y que ya no Ya no podía ser la segunda Después dijo Manolo Caro Que Que si le habían ofrecido Pero ella ya no había querido Salió Verónica Y dijo Bueno Si me ofrecieron Pero me ofrecían Que yo fuera voz en off Que yo hablara Como si estuviera muerta No yo no hago esos papeles Yo hago un personaje Que me vean Y en el que participe Y en el que esté ¿No? Entonces por eso Ya no acepté Bueno Pero al final se dijeron Pero nos queremos mucho Nos respetamos Nos respetamos Nos admiramos No sé Hay escaladas Ya sabes Total Viene la tercera temporada Que te acuerdas Que entró Rebecca Jones Y esta doña Isela Vega Que en paz descanse También anduvo por ahí Que fueron malísimas Esas temporadas ¿No? Y ahora Viene la película Que le acabamos de platicar Bueno X ¿No? Pero está Angélica María Bueno Pues resulta Que anda haciendo promoción Manolo Caro Anda dando entrevistas Y fue y lo entrevistó Este Esteban Macías Que está ahí En el programa este Del Chismorreo Ahí con Fabián Lavalle Y Marta Susana Bueno Bailó entrevista Y le dice Oye ¿Qué onda? Y bueno ¿Y qué fue lo que pasó En realidad con Verónica Castro? Que ya no estuvo Y todo Y entonces dice Que en realidad Pues es que Verónica Ya no quiso Y entonces Este Ella inventó Que le habían ofrecido Este Estar como Como voz en off Dijo así Que ella inventó Aquella versión Dice Pero pues la señora Ya no quiso Ya tuvo sus razones Y todavía dijo Estaba rodeada De gente Que le metía Muy malas ideas ¿Quién era la gente Que le metía malas ideas Y que yo se los dije Desde un principio Filipe? Pues esa es a Lindsay Lohan ¿No? Lizzy Ah, Lizzy Lizzy ¿Qué? Rodríguez No No Ay, ya me olvidaste Lizzy 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 Álvarez No, Lizzy No Ay, pues la novia Lizzy Pues Lizzy 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 ¿Quién sabe? Pero yo ¿Se acuerdan? Lizzy Rodríguez No No, que Rodríguez Lizzy Ay, no me acuerdo Bueno, pues Lizzy La novia Fue la que La que Este Yo les dije Desde un principio Que ella era la que La malaconsejaba Que le 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 arruinó Muchos contratos A Verónica Barrera Lizzy Barrera Que la dejó muy mal Con mucha gente Este La la mujer esta Lamentada Lizzy Que ahora salió Corriendo para Monterrey Mira esa es a Lizzy Este Como como que vivía En un mundo de fantasía Donde donde creía Que todo el mundo Iba a hacer lo que fuera Por Verónica Castro Y tenían que 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 hacer caso De sus órdenes ¿No? Y la metió En muchos problemas Entonces Cuando dice Manolo Caro Es que tenía gente Que la rodeaba Y que le metía Muchas cosas No lo dudo Pero finalmente Porque no salieron O Manolo Caro Salió en su momento Y dijo eso y ya ¿No? Pues claro Pero siempre a tratar De tapar Lo que es tan obvio Y lo que Lo que es claro Y sabes que dijo Lo peor de todo Que dijo Manolo Caro Al final de todo Que en realidad Verónica No estuvo En este Ya en las siguientes Temporadas Ni nada Porque resulta Que se enojó Porque quien se llevó Los aplausos De la primera temporada Fue esta Cecilia Suárez Con el personaje Este de Ay mamá Paulina Como de la mora Soy paulina De la mora Oye Filip ¿Tú crees eso? Digo Bueno De que se llevó El personaje Si se lo llevó No Fue importante Fue importante Fue muy buena idea Manejarlo así Lo hizo muy bien Cecilia Lo que Lo que tú quieras Pero tanto así Como tapar La presencia De Verónica Castro No No Yo creo que no Es que sabes Que mira La casa De las flores La primera temporada Yo creo que ahí Fue la presencia De Verónica Castro Pero si te vas A lo actoral Yo creo que si se llevó Cecilia Suárez Por mucho Por mucho Mira Todo mundo recuerda Lo que hacía Lo que decía Como Ay ya se fue El Filip Todo por estar Hablando mal De Verónica Castro Eso te pasó Bueno Pero yo les sigo Diciendo Yo creo que si Obviamente el personaje Provocó cosas Se hizo tendencia Todo mundo Quería hablar Como Como Cecilia Suárez No Como el programa Como el personaje De Paulina De la Mora Y todo lo que quieran Pero finalmente La presencia De Verónica Castro Era Verónica Castro Y Verónica Castro Ni quien La saque De Le quite Su imagen Le quite Esa presencia Tan es así Que en la segunda Temporada Estuvo Cecilia Suárez Con el mismo Personaje Y se extrañó En mucho En mucho En mucho Se extrañó Verónica Castro O sea Esa es la realidad Que le criticamos Ese pelucón Que traía Que miren Parezco yo Cuando me peino De lado Como ustedes quieran Pero Se extrañó A Verónica Castro Verónica Castro Bueno Ya 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 quien Quien la va Le va a poner Sombra Por favor Pero eso Pero eso dijo Manolo Ahora Respecto a esto Resulta Que Verónica Castro Respondió En sus Redes Sociales Respondió Ante lo que Había dicho Manolo Caro En este Programa De Fabián Lavalle Y dijo Lo siguiente Miren Vamos a leerlo Para que sepan Dijo Verónica Castro Disculpen La verdad No vale la pena Nombrar a la gente Mentirosa Que Dios lo perdone Y lo bendiga Refiriéndose Obviamente A Manolo Caro Ahora resulta Que uno a otro Se están diciendo Mentirosos Y todo Porque ninguno De los dos Habló en su momento Con la verdad A que le damos Vueltas También puso Otro post Vamos a verlo Dice Repito No dejé la serie Arreglé con Netflix Y Manolo Caro Dijo que solamente Tres capítulos Y que trabajaría Con la voz en off Todo el resto Porque hablaría Muerta Y eso fue lo que No acepté Justamente Así que bueno Suena Suena lógico Esto No Pues si a ti no te conviene Nada más estar Con voz en off Siendo una figura Como Verónica Castro Es muy respetable Pero Yo la verdad Me cuesta trabajo creer Que haya sido Que porque Cecilia Suárez Vino a tapar A Verónica Pues yo si lo dudo Mucho la verdad Y miren Que le he echado Sus frijoles A Verónica Castro Lo que ustedes quieran Pero también Reconozco La trayectoria De la señora La presencia De la señora Lo que implica Tener a alguien Como ella En una serie En una telenovela En una película Y dudo mucho Que Cecilia O cualquier otro De que hubo personajes Que hubo personajes Muy buenos En la primera temporada Dudo Que alguno de ellos La haya alcanzado A tapar La mera verdad ¿Va o Fili? Pues no sé Yo Yo entre uno Y otra Prefiero mil veces A Cecilia A Cecilia Suárez Por lo menos En esta serie A mí me Me gustó más Me convenció más Y Verónica lo hizo Con todo y que entró Rebeca Jones Con todo y que entró Ay si no tiene nada Que hacer Pues véanla Pero Ay no se van a perder De nada De nada bueno Si no la ven Así que bueno Cambiemos de tema Qué pena por Angélica María Que la tuvieron ahí también Pero pues Pues no No era Oigan hermanitas Bueno Pues resulta Con que tengo Que decirles algo ¿Te acuerdas Filipe? Que les comentamos De Andrés Roemer Este señor Este puerco ¿No? Que ahora salió Corriendo para Israel Para que la vive Ahora está viviendo allá Dicen que vive En un departamentazo Filipe De millones de dólares Dicen No lo pueden encontrar Y todo el mundo Ya sabe dónde vive allá Y toda la cosa Cuánto paga de renta Y de luz Y de todo No lo pueden encontrar Bueno ¿Te acuerdas Filipe? Que nosotros les comentamos Que este Ya según esta mujer ¿Cómo se llama La mujer esta Que la de La de la policía Pues De investigaciones Y esas cosas Ernestina Godoy Se llama Ah bueno Pues que doña Ernestina Godoy Ya había mandado Este Solicitar la alerta roja A la Interpol Que ya había pedido A Israel Este Incluso hasta la extradición Que por favor Lo detuvieran allá Y lo mandaran Para México ¿Te acuerdas Que todo eso Se hizo público Hace como 15 días 20 días Por ahí Y lo comentamos aquí Que incluso hubo Alguien que nos dijo Es que no le pueden Este No lo pueden extraditar Porque a los judíos En Israel No se extradita ¿Te acuerdas Que nos dijo Alguien No había tratado Sí Ajá Bueno Pues resulta Que no estaba Nada equivocado Este seguidor Que nos comentó Eso Que no me acuerdo Quién fue Perdón Pero resulta Que nos estamos Enterando Que aunque eso Se dijo Desde aquí Desde la oficina De Ernestina Godoy Resulta Que fíjate Nada más Filipe Nunca Se libró La orden De aprehensión Nunca Dice No perdón Me equivoqué Se libró La orden De aprehensión Aquí en México Sí Pero No la petición A través De la cancillería Para que lo detengan Esto es La carta rogatoria No ha sido enviada A Israel Y obviamente No existe Una ficha roja En la Interpol De hecho Nos metimos A buscar En la página De la Interpol Donde tú puedes Buscar A quién El nombre Del personaje Te pudieran Estar buscando Y ahí te aparece Mira Filip Ahí está En la Interpol Buscamos a Andrés Roemer ¿Y cuál crees Que es el resultado? ¿Cuál? Este Este que vas a ver No hay resultados Para su búsqueda Selecciona otros criterios No hay resultado Alguno Y supuestamente Aquí en México Desde hace tiempo Se dijo Que ya había Una ficha roja Cuando hay una ficha roja Cuando hay una ficha roja Aquí mismo Tú pones los datos De la persona Le pones buscar Y te aparece Más o menos así Mira Filip Este por ejemplo Este personaje Que es chino Juan Joaquín Este Juan Joaquín Mira ponen su foto Su edad De dónde es Y eso rojo Ese recuadro rojo Que es la ficha roja Ahí sí Existe esta persona Que la están buscando En la Interpol Internacional Pero Andrés Roemer Nada ¿Qué Filip? Nada Pero y entonces ¿Y entonces qué fue lo que presentó Esta Ernestina Godoy? Que salió Y que dijo Ya Y a ver Entonces Puro choro Puro choro Nos cuenteó Pues nada más Está denunciado Y ya Vámonos punto A ver cuándo Cuando regresa Cuando viene Cuando lo ven A ver cuándo lo agarran Esa es la realidad Ya no le hagamos Salgar Hugo Ahora mi George Fíjate Uno de pronto Mi George Se pone a pensar Y dices A ver este señor Pues sí Anda de mano larga Tentón y todo Que aparte de todo Andrés ya dijo Sí O sea A lo mejor en alguna ocasión Sí le dije un piropo A una mujer y todo Pero no fueron tantas Dijo él Andrés Roemer Ya aceptó Así haya sido Una mi George Una Y que la haya denunciado No tiene por qué estar allá Debería estar aquí Rindiendo cuentas En las autoridades Pero resulta que Fíjate Don Oscar Roemer El papá De Andrés Roemer Que es arquitecto Fíjate que este señor Mi George Sacó una autobiografía Escribió sus memorias Imagínate nomás El señor escribió Sus memorias Ay mi George Uno entiende Por qué Por qué se repiten Los patrones George Uno entiende Por qué caramba De pronto La gente Cuando son niños Van viendo ciertas actitudes Y cuando crecen Son iguales Bueno El papá empieza A describir Mi George Todos sus ligues Sus conquistas Todo lo que Bueno Resultó peor de canijo Que Andrés Roemer Ay no La frieguecidad ¿Dónde contó todo eso? En su autobiografía Mi George Búsquenla La autobiografía Se llama Don Oscar Roemer Ahorita les voy a enseñar Pues no fue el primero Pero con qué seguridad Cuenta esas cosas Filipe Y de esa manera Así porque para él Pues es lo más Lo más normal del mundo Es un orgullo Es un orgullo Andarte pensando de listo Pero sabes ¿Por qué es eso? Porque saben Que digan lo que digan Hagan lo que hagan Van a estar protegidos Filipe Esa es la realidad Si tú supieras Como mucha gente Mucho delincuente Que ya hemos visto Que si aceptan Sus errores Si aceptan Las tarugadas Que hicieron Les va a tocar cárcel O les va a tocar Encierro un rato Lo que sea Pues no lo dirían Pero si Si se sienten tan seguros Pues dicen Ay pues yo feliz de la vida Cuento y cuento Lo que está pasando Y me vale gorro Fíjate nomás Qué fregadera No 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 Tú imagínate Imagínate que por ejemplo Una de estas chicas Ahorita ya está grande Andrés Römer Ya está viejo Más que nosotros Pero imagínate George Que cuando era joven Alguna muchacha Que se sintió intimidada Que se sintió acosada Por él Ahí está el libro Mira Este Imagínate que se sienta Acosada por él Y de pronto le dice Voy a acosarte Con tu papá ¿Qué le dice la muchacha? Ay no Oiga don Oscar Su hijo me anda metiendo mano Felicidades mijo Bravo Así se hace mijo Claro Así mijo No lo dudes No dudes ni tantito Oigan Qué cosa más terrible Y ni compren ese libro Gediondo No Ni se les ocurra Qué gente tan fea Ay no Ni Por eso Ni cómo quejarte Fili Pues para dónde nos hacemos Pero bueno En fin hermanita Qué horror Pero al final El señor Va a seguir viviendo En Tel Aviv Feliz de la vida Ya ves que quería Que le desbloquearan Las cuentas En cualquier momento Seguramente Se las desbloquean Y ya Feliz de la vida ¿Qué le preocupa? La esposa No sé si se quedó Aquí en México Ya se fue para allá Porque también la esposa Como que dijo Con permiso Con permiso Con permiso Y nadie dijo nada Mira que listos Pero bueno En fin Oigan Pues cambiando de tema Resulta Filip Que te acuerdas Que contamos Que andaba Vivi Gaitán Y Eduardo Capetillo Por allá Por Yucatán ¿No? Que anduvieron Paseando Y toda la cosa Ya me vine a enterar Hablando de cosas Este Truculentas Pues ya me vine a enterar Que fueron de gorra Filip Bueno Oye George Como si no tuvieran No No Bueno Los llevó La secretaria de turismo De allá De Yucatán Ella Ella los llevó Les pagó Absolutamente Todo Les hicieron un tour Por distintos puntos De Principalmente De Mérida Incluso Ahí en Chichen Itza De noche Con la pirámide iluminada Precioso Todo Espectacular Bueno Para allí Para acá Muy a gusto Ok Dices Bueno Pues finalmente Son figuras Se los ofrecieron Ellos lo aceptaron Y ahí fueron Ok Pero lo que me vine a enterar Que entre las pláticas Que tuvieron Con muchas personas Que estuvieron tratando ¿No? Durante su viaje ¿Qué crees que vinieron A decir tú Filipe? Que tú Que a ver si allá En Mérida Este habían logrado Su cometido Que porque Le estuvieron Que porque le estuvieron Poniendo Jorge al niño Porque quieren otro hijo Ay En la torre Otro Ya tienen cinco Más los que se acumulen No y los últimos Acuérdate Que son gemelitos Donde tengan otros gemelitos Oye Que por cierto Jorge La otra vez Sube a sus redes sociales Este Eduardo Un video donde Está cantando ¿No? Un cover De una canción De Estados Unidos Que se llama Aquí le puso Me tienes Vivi Gaitán Haciéndole coros Las hijas Las dos Cantando Haciendo segundas voces El muchacho Eduardo También Y los chiquillos Mira corre Corre ahí en el estudio Cantan tan bonito Mi George Se escucha tan padre ¿Y los chiquillos? Todos Porque cantan la familia La familia completita Pero los chiquillos Pues guerrosos Ellos dando vueltas Ahí en el estudio ¿No? Pero Las hijas grandes Eduardo Bueno Los tres grandes ¿No? Están cantando Con su papá Vivi haciéndoles coros Que bonito se oye George Que padre De verdad Que si dice uno Ah caramba El único que no ha de cantar Es Eduardo 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 Porque es al que de repente Se le va re feo Pero Pero el caso es que No se le quita lo fértil Philip Ni a uno Ni a otro Ni a otro Mira Están todos Canturreando Bailoteando Y pasándose la rete bien Mira Tuvieras una mujer Bueno No verdad Bueno Una mujer como Vivi Mi George Así de conservada Así de guapa Y siguiendo siendo fértil Y teniendo el dineral Para mantener a los chamacos ¿Cuál es el problema? Tú sigues teniendo Y teniendo Y teniendo Si tuvieras un marido Como Eduardo Capetillo Ah ya veo que cierras la fábrica Ay no Yo ya para qué quiero tanto Le ponemos Jorge al niño Pero ya que Para qué quiero tanto Si hubieron esta foto Ve nomás que chula Se ve la Vivi Pues subieron esta foto El fin de semana Porque resulta que cumplió Fue su aniversario De casados Creo que cumplieron 27 años Algo así ya de casados Filipe Que es la edad Del chamaco De Eduardo Grande Porque acuérdate Que iba Panzoncita Vivi Así se casó Qué bonita se veía ¿Verdad? Bien panzona Eso sí Eso sí de blanco No vayas a tú a creer Que no Ella de blanco Con su pancita así Pero preciosa Se veía Vivi Pero todavía quiere otro Hermanitas Ay no Uno no se llena Pero cuántos años Tiene Vivi También Filipe Puede ser ya peligroso ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos tiene? Mira qué bonita se veía Ya Pues si tiene 27 de casada Y se casaría Que a los 12 18, 19 Ay no La friegue Ni modo Que se casó de 10 A ver Cuarenta y nueve Tiene Ay pues mi edad Hermana Yo todavía puedo salir Panzona No Tú por tu matriz infantil Ya no puedes Te hagas Oye Lo puedo intentar Salma ¿A los cuántos años Fue mamá? O sea De su segundo De su segunda ¿A los cuántos años Tenía? Como 46 ¿No? ¿Quién? Salma ¿Cómo a su segundo? ¿No tiene dos hijos? Si nomás tiene una hija Valentina Ah por eso digo Por eso digo Ay no Qué horror Como a los 45 ¿No? Ya estaba grande Salma No Como a los 40 No 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 la friegue Si la chiquilla Ya tendrá como 10 11 años Salma tiene como 51 52 Tendría 40 Sí Pero 49 No Ya 49 Nos estamos despidiendo Bueno Pero 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 Ninel también tuvo Emanuel Y ya sus 52 53 No Acuérdate que ella tiene 27 No No Oigan Por cierto Hablando de mujeres guapas Y todo lo que tú quieras Y mujeres que han cambiado La que estuvo de cumpleaños El fin de semana Fue a Araceliar Ámbula Ah Pero entonces subió Ya ves que Que estuvo con su Una de cumpleaños Festejando su ARA cumpleaños Con ARA globos Y ARA pasteles ¿No? Entonces subió una foto Oigan hermanitas No se me sorprendan Por la ARA sorpresa Por la ARA cirugía Pero miren lo que pasó Cuando vimos a Araceliar Ámbula Con su ARA foto Y su ARA nueva cara Mira Filipe ¿Qué le pasó otra vez? Ay no 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 entienden Dios mío Ve Esa Esa Pues que mal filtro Mira Ay no Filipe Qué miedo Me dio Si será Ay no Si eso Como filtro ¿Qué tú Filipe? No Era para festejar Su cumpleaños Dice Ya sé qué pasó Mi George Ha de haber dicho Si el Luis Miguel Usa dobles ¿Por qué yo no? Yo también Dicen que ya trae Sus dobles La ARA Pues sí Voy a usar un ARA doble Y vas a ver si no No Ella no es ARA celia Pero entonces ¿No se cirugió? Pues no No esta es la doble No 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 George ¿Cómo crees que? Ay esta es la doble Doble ARA 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 Celia es bonita Guapísima Elegante No Es guapísima Yo lo sé Yo lo sé Pero dije Si se cirugió No la freguen Te va a ver ¿Sabes quién subió una foto El fin de semana Este En traje de baño Enseñando cuerpo Y todo ¿Quién? Pues Michelle Salas Anda pues Que una marca Le dio El traje de baño Que ella le dice Traje de playa Vale Que yo tengo El traje de playa Y lo voy a lucir Esta Esta tarde Bueno Se puso el traje de playa Y salió a las fotos Oye Philip Se veía bien rara Como muy ancha Como muy ancha De arriba Y muy angusta De abajo No Michelle Tiene una figura Envidiable Pues eso Pensé yo Con ropa Pero con el traje O sería el traje De baño Que no era justamente El mejor modelo Que le podía quedar Pero 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 Si estaba bastante Cerradito Deja a ver Si encuentro aquí La foto Y te la voy a enseñar Para que a mí no me Michelle A mí se me hace Súper elegante Y aparte Siempre con un cuerpazo Miren Mira 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 Es más Espérenme La vamos a poner aquí Mejor Para que vean Mira Ahorita la ponemos aquí Para que vean Yo también Pensé Que tenía un cuerpo Espectacular ¿No? Porque Pues sí Siempre la vemos Así como de lado Este Mira Mira Aparecen tus piernitas George Como Laura Bozzo ¿Te acuerdas? El día que sacó Laura Bajo las piernitas ¿Qué es Laura Bozzo? Mira De la cintura Para arriba Se ve bien Se ve muy bien ¿No? Y se está tapando Hasta la cara Y toda la cosa Pero de la cintura Para abajo Se ve muy rara No sé si Yo creo Quiero pensar Pero quiero pensar Que es el traje de baño Porque mira Hasta donde lleva Los tirantes ¿Cómo se llaman? Tirantes O estas cosas Que se amarran Muy arriba Creo yo Y está como Raro el corte Quizás sea eso Pero yo nunca había visto A Michelle Salas Así tú Me llamó la atención Tú sabes Muy rara No porque sabes Que no se ve No se ve tan flaquita Se ve de bonito cuerpo Pero sus piernitas Están muy flaquitas ¿No? Muy, 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 muy Flaquitas Los bracitos También Está muy, muy, muy Delgadita Miren las rodillas No, pues salimos Pior que de linda Pero bueno Oye, Filip Bueno Resulta, hermanitas Que, que ¿Te acuerdas Que contamos Lo de Y que ha sido Un escándalo Bien lamentable Lo que pasó Allá en Miami Del edificio Que se cayó, Filip Sí, sí, sí Horrible Que estuvo ¿Viste el video, Filip? Cuando cayó Sí, no, no Que fue a la una Y tantos de la mañana Imagínate nada más La gente que estaba Ahí en sus En sus departamentos Y la gente Que vivía O vive alrededor El susto Que ha de haber sido Todo lo que pasó ahí ¿No? Horrible Porque se ven las imágenes Es una nube Así horrible De humo Terrible 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 Bueno Pues resulta Ve nomás Que caiga todo eso, Filip No, qué horror Pero bueno Pues qué terremoto Ni que Mira nomás No, no, no Una cosa espantosa Pues dicen Que este Que uno de los departamentos De ahí Pertenece Al Buki, Filip A Marco Antonio Solís El Buki Que tenía un departamento ahí Y que este Pues fue uno De los afectados Obviamente No es de los que se cayó De los que estaban En la parte de atrás Que obviamente Lo tienen que checar Y demás Seguramente Lo van a demoler Seguramente Digo Imagínate vivir ahí Qué miedo Pero él subió Pero él subió un post A sus redes sociales Donde dice Que Que pues pide Por la gente Que Que fue afectada Pues que Que salgan adelante Y que Dios los bendiga Y demás Pero dicen Que uno de los De los departamentos Será de él Entonces Pues qué terrible Y pues lástima Por la gente Que no han encontrado Qué terror La gente que murió Lamentable Descanse en paz Pero bueno Cambiando de tema Mira ahí está Lo que dice Marco Antonio Solís Levemos una oración Por todas las familias Y personas víctimas Del colapso Del edificio en Miami Confiemos En que las labores De rescate Sigan Y la situación mejore Híjole Fíjate Pues ahí Ojalá Se aclaren las cosas Y no salga Tanta persona Este dañada Oigan Bueno pues Cambiando de tema El viernes Platicábamos Sobre una muchachita Bastante guapetona Que les mostramos aquí Algunas imágenes De sus redes sociales Que se llama Daphne Y se dice ya Daph Hoffman Que es sobrina De Ginny Hoffman Ella publicó La semana pasada Resulta Unos mensajes Que llamaron Mucho la atención Y más Estando involucrados En todo este tema Que está tan polémico De Ginny Hoffman Con Héctor N Quien fuera su esposo Y que ahora se encuentra En el reclusorio Oriente Tenemos a Daph Hoffman Aquí en la línea Este vamos a platicar Con ella Daph ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Daph Hola ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? Bien, gracias a Dios Todo bien Oye Daph Cuéntanos primero Un poquito Vives en Monterrey ¿Verdad? Y tienes una asociación civil Tengo una asociación civil Que se llama Abuela Libre Colibrí Ok Esta asociación ¿Cómo surgió? ¿Cómo comenzaste A trabajar en esto? Bueno Pues Todo esto se da En base a una historia Porque Bueno Pues yo Soy Me gusta llamarme ya Como sobreviviente de violencia Porque es lo que soy En su momento fui víctima Por bastantes años Viví esta situación Prácticamente Desde que Tengo uso de razón Fui víctima de violencia Hasta que ya llegó A un punto límite Todas las Bueno Todas las personas Que hemos sido víctimas De violencia Podemos llevar A un momento ya De quiebre total En donde ya Nos rompimos en absoluto Y ya No nos importan Las consecuencias Ya es como El límite Entonces A mí me sucede esto En el 2016 Lo último El último suceso Y Tengo que irme a un refugio Obviamente Por la falta de apoyo De toda la familia Y este Y me voy a este refugio Entonces Fueron los momentos Yo creo que Uno de los más difíciles De mi vida En donde Convivo con más mujeres Que están viviendo Esta situación Y Bueno O sea Fue Un Una experiencia De verdad Que si les platicara Wow Solamente alguien Que lo ha vivido Yo creo Lo puede comprender Y Sí Perdón Oye Y esta violencia Que se da ¿Se da por parte De tu familia directa O por alguna pareja Que tuviste ¿Y qué tipo de violencia fue? Bueno La El último Suceso Que viví No lo puedo comentar Como tal ahorita Porque estoy en un proceso legal En donde Ya estamos casi a la final Pero con mucho gusto Cuando esto termine Prometo platicarles Punto y seña De todo lo que Lo que sucedió Pero si estuvimos Yo con mis hijos Estuvimos en riesgo Este De De muerte Y tuvimos Que Bueno Pues yo me cansé De pedir Apoyo Ayuda Como siempre Se los estuve pidiendo Desde niña A mi familia Y pues No me apoyaron Y Justamente Daph Hablando de tu De tu niñez Estuve viendo En tu TikTok Que vas contando Partes de tu vida ¿No? Vivencias Y me llamó mucho La atención Y sentí horrible Porque Primero Me encantó Una foto Que pusiste De niña Que eras preciosa No estás preciosa Todavía Pero de niña Espectacular No sabes Filip Que niña Más bonita Pero 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 lo que Contabas Terrible Porque Porque decías Que a todas horas Te golpeaba tu Tu papá Y tu mamá Enferma de cáncer Que debe ser Una situación Terrible Sí Mi niñez Prácticamente Fue una pesadilla Y bueno Como les contaba Del último suceso Pues estoy en esta asociación Y para mí Es toda una historia Que si yo No terminaría ahorita De platicarles Todo lo que vivía Adentro Cuando logro salir de aquí Porque me pedían Redes de apoyo Y mi familia Se negaba En darme este apoyo Salgo Y me topo Obviamente Con que Pues ya me eliminaron Me cerraron las puertas Precidieron Este Pues Como que Invisibilizarme Pensar que Pues no existo Y ya En vez de Pues de apoyar ¿No? Entonces Pues me veo Completamente sola Sola O sea Tuve que enfrentar El mundo Empezando desde cero Prácticamente Estando en la calle En la calle Tuve que pedir ayuda Por Facebook A un grupo de mamás Para que muchas se unieran Y algunas Pues muchas La verdad es que aquí En Monterrey La gente es buenísima Y me apoyaron Me donaron Desde ropa Este Zapatos Porque yo traía Unas chanclitas Prácticamente La ropa que traía Puesta Este Con un bebé chiquito De diez meses Y Y este Y bueno Pues yo veo Toda esta situación Empiezo a salir adelante Desde el De la comida Que me donaron Hacer Tortas Irlas a vender A las gasolineras O sea A como pude Entonces vivo Todo esto Y abro una página Este Que se llama Abuela Libre Colibri Que tiene una razón Del por qué Se llama Abuela Libre Colibri ¿Por qué? Ahorita les cuento Todo Del por qué Es una historia Entonces Abro esta página Más que nada Para concientizar Porque yo Me sentía Muy afortunada De estar viva De poder salir Adelante De toda la gente Tan buena Que sin ser familia Me apoyó Entonces yo dije Bueno Pues yo también Pues de qué forma Voy a pagarle a la vida Pues haciendo lo mismo Por alguien más Entonces ahora Esta página Y me empiezan a llegar Muchas personas Que necesitaban Apoyo O que tenían dudas Entonces yo empiezo Como enlazarlas Y mira Tú puedes hacer esto Orientarlas Si estás viviendo violencia O el simplemente El escucharlas Muchas personas Están todavía En ese proceso En donde todavía No han tomado La decisión De irse Pero ya están Empezando a pensar Y necesitan Como esa orientación Y esa motivación De oye Si puedes hacerlo Si yo pude Pues tú también Vas a poder hacerlo Y pues va avanzando Va creciendo la página Van llegando más personas Los mismos del DIF De aquí de Monterrey Me empiezan a poner Como ejemplo En un estudio Y me gustaría Que vengas a platicar Un poco sobre Tu testimonio De esto Del otro Que nos apoyes Con estas mujeres Entonces me empiezo Como que a involucrar Más en este tema Y esto Se vuelve ya Una asociación civil Que se constituye Entonces no es algo Como que se planea Pero me empiezo A involucrar Tanto en el tema Que se da Que se da solito Digamos que de lo malo Salió esto muy bueno Por lo menos Sí Oye Daf ¿Y qué pasó Con tu familia? ¿Qué les pediste? ¿En qué querías Que te ayudaran Y te dieron la espalda Como dices? Bueno Esto empieza Desde que soy una niña Pues muy chiquita ¿No? Como te comentaba Hace rato Pues yo he sufrido Violencia Desde toda mi vida O sea No recuerdo un momento En mi niñez Ni en mi adolescencia Que no haya pasado Yo por situaciones complicadas Empezando por mi propio padre En donde Toda la familia Hoffman Fue cómplice De mi papá Y testigos Presenciales Muchas veces Y también visuales En donde Ellos sabían Del tipo De 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 abuso Que yo vivía Por parte de mi papá Porque las golpizas Que él me daba No eran una nalgada O sea Él me agarraba A golpe Como si fuera yo Un hombre Me dejaba Muy lastimada Me agarraba patadas Me insultaba horrible Y me veía Con cara de odio Pero el coraje Que él traía Y lo indefensa Que yo estaba Porque pues esto era Desde que yo Te digo O sea Desde muy chiquita Este Y a pesar de que En la misma familia Se comentaba de Ay es que No está bien Le decían David Es que Platicaban con él Como así Como con pincitas Y nunca nadie Me defendió O sea De verdad Nunca nadie Hizo nada Por mí Este Más adelante También Hay puntos Donde a lo mejor No voy a ser Tan detallista Por respeto A mis hijos Porque pues están Muy posiblemente Pues van a poder llegar A ver esto Amistades de ellos Y así Pero pues bueno Yo también fui abusada Sexualmente de niña No fue por parte De la familia Hoffman Pero si bien Son cosas que En la familia Se sabe Y hay este pacto De silencio Entre la familia Donde No se hace Nunca justicia Al contrario Me culpan a mí Me hacen sentir a mí Como que yo soy La que me gana Me gano estos golpes Me gano este trato Y este Y me gano Estos abusos Entonces así fue creciendo Hasta que Voy ya normalizando Yo esto Porque era La única vida Que yo conocía Y Y ya llegó un momento Donde ya ni lloraba O sea Ya era para mí normal Que mi papá Viniera a golpearme O sea Mis amigas Algunas que todavía Conservo de la infancia Es que todavía Recordamos la forma En que te golpeaba Y como tú ya no llorabas Qué horror Oye Y cuál es la Tu papá Es familia Por parte de los Hoffman Mi papá Es el hermano mayor De los Hoffman Ok Ok Oye Y cuando tú te acercas A la familia Definitivamente Ni Ginny Ni tu abuelo Ni sus hermanos Nadie Nadie te da la mano Nadie nunca me ayudó Ni mi abuela Este Ni mis tíos O sea Ellos sabían Muchas veces me acerqué Yo platicaba con ellos Y no O sea De niña Pues yo me sentía Llegó un momento Donde yo Yo me convencí Que realmente Pues el problema Era yo Claro O sea Yo Yo eso Para mí era un hecho O sea La problemática Y la de los problemas Soy yo Cuando en realidad Pues fui muy buena niña O sea Ante los demás Pues todos decían Pues era una niña Buena Aplicada Este Pues realmente me la vivía Pues yo creo que más bien Era una niña deprimida Porque pues me la vivía En mi cuarto No me gustaba salir A jugar mucho Con miedo Me imagino Todo el tiempo ¿No? Esperando a ver ahora Que sigue Y por ejemplo Tú hablas ahorita Desafortunadamente De esta violencia Que tuvo tu papá contigo Y que tú se la contaste A tus tíos A la familia ¿No? Y finalmente Pues no les importó Por este pacto Que tú dices Que hay con ellos Pero también En esta desafortunada parte Donde tuviste una agresión Ya más fuerte ¿No? Una agresión sexual ¿Esto también lo supieron ellos? ¿Toda la familia? Esto viene Este Por parte de la familia De mi mamá De un primo de ella Mi mamá Sí habla con mi tía Corre a este A este Este Primo de ella De la casa Pero mi papá Me da una golpiza a mí Obviamente Sentar a la familia Y este Y mi papá Me culpa a mí Cuando yo era una niña De nueve Diez años Qué horror Qué horror Oye Y ahora Que estás viendo Cómo Cómo está actuando Tu tía Ginny Lo que supuestamente Pasó con tu prima Alexa ¿Cuál es la opinión Que tienes Y qué sentimiento Te provoca ver a Ginny Pidiendo justicia Llorando ante las cámaras Este Diciendo que está sufriendo El dolor de su hija ¿Qué te provoca? Yo no puedo Decirles que dudo De la palabra de Alexa Lo que me provoca Todo este sentimiento Es la forma En que se expresa Mi tía Ella Hizo un comentario Que fue lo que me provocó Hacer esta publicación Que en realidad No sabía que iba a llegar A este grado De estar ya En una entrevista Y así Yo veo Esta Esta entrevista Que le hacen a mi tía Donde ella hace Un comentario De que Pues Que alcemos la voz Las personas Que estamos siendo Víctimas de violencia Que Ella había estado En la fiscalía Y que había Visto tantas niñas Llegar Siendo violentadas Y abusadas Que le rompía el corazón Y que ella Siempre había sentido Esta empatía Por los niños Bueno Ya todos Me imagino Que ya ustedes Escucharon todo Entonces cuando yo voy Escuchando eso Se me hace Tan hipócrita Que estén diciendo eso Tan que La misma familia Ahora sí Ya me mandan Los links De oye Comparte Por favor Esto que está Diciendo No lo voy a Compartir Porque no creo En su palabra Porque se me hacen Una bola De hipócritas Todos No ella Todos los Hoffmans ¿Sí? Claro Entonces Y más en la forma En que ella justifica El cómo está Defendiendo a su niña Yo como madre Porque soy mamá Como sobreviviente De violencia Que viví Desde muy pequeña Como una persona Que está dentro De una asociación civil Que la fundó Y que tiene estos casos A diario Que para mí Son cosas Tristemente Muy comunes Que llegan Aquí a la asociación civil La forma en que Ella se maneja Y defiende a la niña Se me hace Cero congruente Vamos por pasos Para empezar Y no es que yo Quiera juzgarla Pero para empezar Cuando uno Un niño Está siendo Violentado Y más En ese En ese tema Que es Contra su sexualidad Claro Este Los niños Van a dar Van a estar dando Ciertas señales Uno como mamá Las ve No las puedes ignorar Porque las vas a ver En su comportamiento En su forma De alimentarse En la forma Que juega En muchas cosas Y más si tienes La relación Que ella comenta tener Que yo En el tiempo Que estuve Cercana a Alexa Vi que tenía Una relación Muy bonita Con su papá Pero bueno Al final y al cabo Esa es mi percepción Nada más Y yo no puedo saber Qué pasaba Cuando ya se fue Con su papá Claro Pero sí veo Todas Estas cosas Que ella comentaba De este Pues es que Alexa De repente Llegó Y pues ya no quería Ver a su papá Y yo pensaba Que había sido Solamente un pleito Después de una semana Voy de acuerdo Que mi hija Este molesta Dos semanas Voy de acuerdo Pero cuando ya pasa Un mes Pues yo ya Y sabiendo La relación Que tiene mi hija Con su papá Voy a Voy a revisar Qué es lo que está pasando Con mi hija ¿Correcto? Es un poco rojo Ahí está Es un poco Algo está pasando Y si no es él Alguien más Le está haciendo daño A mi hija Y a mí me interesa Saber qué es lo que Le está pasando A mi hija Cualquier mamá Que realmente Esté interesada Por la seguridad De su hija Es lo primero Que va a haber El segunda cosa Que me llama mucho La atención Que dice Que ella se enteró Creo que a los 12 13 años Que le comenta a su hija Este mi prima En el momento Que tú te enteras De algo así No Le preguntas A tu hijo O a tu hija ¿Estás lista Para denunciar? O listo Para denunciar? Eso no se pregunta No se pregunta Eres la madre Eres la principal Protectora Porque el que Lo está agrediendo Es su padre Tu trabajo Es ir a denunciar No hay más Que es que No estaba lista ¿Quién está lista Para ser abusada? Nadie ¿Quién? ¿Quién está lista Para decirlo O platicarlo Sin vergüenza Sin sentirse mal Sin dolor ¿Quién no va a estar Confundida Después de un abuso? Todos Todos Y en cualquier momento De tu vida Puede ser hoy Puede ser mañana Puede ser en 20 años Es lo mismo Y más cuando se supone Que viene por parte De tu padre ¿Correcto? Exacto Entonces Desde ahí A mí me hace muchísimo Muchísimo ruido Porque yo tengo Todos estos antecedentes Por parte de mi familia En cómo me fue a mí Y la forma En que están Platicando Y llevando Todo este tema Entonces Desde ahí Yo digo Ok Si tú supiste En ese momento Y no hiciste nada Nuevamente Ahí hay lo que es El pacto Del silencio Y lo terrible De esto Es que viene Por parte De su propia madre No fue una amiguita Que le dijo Guarda el secreto Fue su madre Claro Desde ahí Ya estamos mal Es que Alexa Me pidió Que no dijeran Ah claro Pues tu hija O que cualquier persona Te va a decir Oye no digas nada Porque pues me da Mucha vergüenza Me siento mal Estoy confundida En ese momento Busco la ayuda Y la protección Que necesita mi hija ¿Y qué es ¿Por qué el silencio Da? ¿Qué les preocupa? Porque tú dijeras Es Shakira Es Ricky Martin La carrera La vida Pero es Ginny Hoffman A fin de cuentas ¿Qué les preocupa? No lo sé No lo sé Y pues también Lo hicieron conmigo Mi papá ¿Qué fama tenía? Pues nadie lo conoce Mi papá No lo sé Y no nada más se da En mi familia Sino se da En muchas familias Pero hay que ser Congruente Con lo que uno Hace y dice Y tú no puedes Estar diciendo Protejo A mi hija Y tú realmente No la has protegido Entonces realmente ¿Qué es lo que buscas? Otra cosa que me hace Muchísimo este ruido Es Mi hija no está preparada Para levantar una denuncia Contra su padre Pero sí está preparada Para ir a hablar A una revista Sí, no coincide Ese tema No, no, no Y déjenme les digo Eso es redictimizar Y es bien grave Eso ¿Por qué? Porque yo Como madre Estoy redictimizando A mi hija En donde ella Hable En una revista Y cuente esto ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Realmente busco justicia? ¿O qué es lo que estoy buscando? ¿Manchar el nombre De una persona? ¿O busco salir en los medios? ¿Que la gente me vuelva a ver? ¿Qué es realmente Lo que estoy buscando? ¿Fama? No lo sé Yo me pregunto ¿Qué buscas? Ahora, Daf Dime tú Tú conviviste Me imagino Con Alexa Conviviste con Ginny Conviviste incluso con Héctor Sí ¿Tú qué recuerdas De esta familia De esta convivencia? A lo mejor hasta con Daniela La otra hija de Héctor No lo sé Tú cuéntanos ¿Qué veías en esta familia? ¿Cómo era el trato De todos contra todos? Siempre se me ha hecho Una familia muy hipócrita A lo mejor en su momento No lo podía yo realmente Como entender Pero yo decía ¿Cómo es posible Que puedan ver Cómo mi papá Me hace este daño Y luego llegar Y abrazarse Todos en familia Y tratarme a mí Como que Ay, la consentida Porque mucho tiempo Era como la consentida Pero era más bien Y yo ahorita lo razono Era culpabilidad de todos Todos se sentían culpables O sea, de Ay, mira Pues te vamos a dar Este regalito Pero ya no llores Pero realmente era Cállate Por favor Ya No hables de esto No repitas esto Yo me acuerdo Como muchas veces Llegaron a hablar conmigo De Oye, esto no se comenta En la escuela Porque yo crecí En Estados Unidos Esto no se dice Una vez mi papá Me pegó con el cinto Me acuerdo que Me pegó muy cerca del ojo Me dejó todo esto Como hinchado Como la marca Yo estuve sin ir a la escuela Y después me mandaban Con cuello de tortuga Y así estuve O sea, el tipo de violencia Que yo vivía Y la forma en que ellos Se comportaban De Es que te amamos Es que te queremos Es que eres nuestra princesa Pero al mismo tiempo Pues vamos a A ser cómplices De esto que te está sucediendo Nadie va a decir nada Ni nadie va a hablar esto Fuera de la familia Aun cuando ya Esto era tan evidente Que los vecinos Y muchas personas Pues ya lo sabían ¿Verdad? Entonces Y al final ¿Qué pasó con tu papá? Todavía vive O qué pasó con él Al final Lo que pasa con mi papá Es que Yo a la edad De 16 años Decido Irme Por una golpiza Que él ya me da Muy fuerte En donde Creo que por primera vez Se mete mi abuelita Hoffman Este Y me defiende Y se pone de acuerdo Con mi abuela materna Que estaba en México Y deciden Que yo ya no puedo Estar con mi papá Y me mandan con mi abuela Pero eso fue lo máximo Que hicieron por mí O sea Ya esto ya llegó Muy fuerte Vamos a mandar A la niña Lejos de De mi hijo Que fue lo único Que yo recuerdo Que intervino Mi abuela Me voy yo Con mi abuelita Este Materna Pero bueno Ella ya era una persona mayor Que muera Al poco tiempo De haber yo llegado A México Me quedo sola Y bueno Pues como si no tuviera familia ¿Verdad? Porque el ghosting Que hubo hacia mí Fue Grandísimo ¿No tienes ningún tipo De contacto Ahora con Con tu familia? Realmente no Y menos Por el tema De mi papá Porque cuando yo sufro Esta situación En donde yo estoy En el refugio Con mis hijos En donde estoy Escondida Ya Porque estaba en riesgo Nuestras vidas Este Porque a mí el DIF Me da dos Dos opciones Cuando sucede esto Porque para mí me costaba Mucho trabajo Salir de ese círculo Porque me sentía tan sola No había apoyo De mi familia Yo era 100% Ama de casa Este Y sentía que no iba a poder Yo sola ¿Cómo voy a sacar A mis hijos adelante? ¿Cómo voy a hacerlo Sin una familia? ¿Qué voy a hacer? ¿O trabajo? ¿O cuido? ¿O soy ama de casa? Que es Muchas veces Lo que muchas mujeres Vivimos en este país ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo le hago Si no tengo Un respaldo? ¿No tengo una ayuda De alguien? Ni siquiera De mi propio padre Ni de mis tíos Ni de mi tía Nadie Entonces Este Pasa esto Y el DIF me dice Tienes dos opciones O te quitamos a los niños Y tú puedes seguir ahí El tiempo que tú quieras Este Pero esta persona Va a regresar A hacerte daño Y nosotros Nos llevamos A los niños A protegerlos En el DIF O te vas a un refugio De alta seguridad En donde te van a proteger Y te van a dar Esta asesoría legal Entonces Bueno Pues ¿Qué vas a aceptar Como madre? Claro Irte al refugio Pues irte al refugio Entonces pues es prácticamente Lo que yo hago Me voy al refugio Y desde el refugio Trato de tener este contacto Con mi papá De hecho Hablé con una tía Que es esposa De uno de mis O era ex esposa De uno de mis tíos Le digo Por favor Contacta a la familia Diles lo que está pasando Apóyenme Pero cuando yo contacto A mi papá Mi papá Me llama mucho la atención Lo que hace Porque para empezar No me bajó de Ya saben la palabra Con la pu Ajá No sé si se puede decir En YouTube Uy lo que quiera Bueno No me bajaba de puta Porque resulta Que él estaba En ese momento Con mi agresor Qué horror Y él le creía A mi agresor Y él me gritaba Que yo le dijera Dónde estaba Que porque Porque mi lugar Era al lado de mi esposo Y pues él no me creía Entonces cuando él está Está gritándome Y me está hablando De esa forma Pues tratan de explicar Lo que es la trabajadora social Y la psicóloga Le tratan de decir A ver Cálmense O sea Está pasando esto Y lo que le están diciendo Pues es mentira O sea No es verdad Y la situación Que está viviendo su hija Es esta Pero bueno Él no Él ni escuchaba Ni siquiera escuchaba Entonces terminamos Colgando el teléfono Y pues me doy cuenta Que no hay nadie O sea No cuento Con absolutamente nadie De la familia Estoy completamente sola Y para yo poder salir A ese refugio Me pedían redes de apoyo Entonces No sabía yo Cómo Cómo hacerlo Cómo salir Cómo hacerle Entonces Ahí también hay otra historia Muy bonita Porque a lo mejor Dicen muchos ¿Cómo puedes sonreír Cuando hablas de esto? Y les voy a decir ¿Por qué? Y siempre lo he dicho Hace cuenta que Estás en una materia Súper complicada Súper complicada Y haces un examen Y no lo pasas Y haces este trabajo Y no lo pasas Y haces No lo pasas No lo pasas No lo pasas Y un día de repente De tanto esfuerzo Lo pasas Con honores Wow Súper bien Cuando te vuelven A preguntar del tema Lo vas a hacer Llorando Lo vas a hacer sonriendo Claro Porque la verdad Me quedo con esa parte Me quedo con la parte De que sí pude Y no le debo nada A ellos Pude salir de ese refugio Pude salir con mis hijos No me los quitaron Gracias a Dios Porque Sí vives muchas A veces te victimizan Mucho en estos refugios Donde te dicen Bueno pues necesitas esto Para poder salir Pues sí Pero aquí Yo soy la víctima O sea no soy la culpable Parecía que estaba en la cárcel ¿No? Pero bueno Esa es otra historia Entonces bueno Nadie me ayudó Nadie me ayudó Pero ahí viene la historia Del por qué El nombre de la asociación civil De Vuela Libre y Colibrí A ver por qué En ese tiempo Tenía yo Un bebé Este Uno El más chiquito Tenía este Meses de edad Pero el medianito Tenía tres Iba para los cuatro años Y este Iba Estoy con la psicóloga Porque nos estaban dando Una atención psicológica Y le preguntan a él Oye ¿Y con qué animal te identificas? Y él dice que con él Con él Ah ok ¿Y tu papá? No pues mi papá Con un elefante ¿Por qué el elefante? Porque el elefante Es grande Pisa fuerte Y azota Ah ok Y tu mamá Y hace cuenta Que ahí en el consultorio Había un cuadro Este De un colibrí azul Entonces Él lo apunta Y dice Mi mamá Es ese colibrí De ahí sale el nombre De Vuela libre Sí Qué padre Oye Oye Y dime una cosa Tú que ya eres mamá Que tienes a tus hijos Que sabes cómo los educas Y demás Que viviste tantas cosas Malas Y que conoces a tu familia Se dice que Que Ginny Podría estar Influenciando a Alexa ¿Tú crees Esta Esta historia Pudiera estar Influenciándola Para que cuente Una historia Que no es verdad Mi opinión Y es la que les estaba Yo comentando Hace un momento Es Cuando tú Te enteras De O sea Yo no puedo decir Está siendo manipulada Porque no soy psicóloga No he atendido A la niña Ni he tenido Este contacto Directo Con mi tía En los últimos Años Pero sí les puedo decir Que Que la forma En que está actuando Alexa Si es una niña Que está siendo abusada Si está Si está pasando Por dolor Y por un proceso Pero No sabemos Realmente Si fue un abuso Por parte del padre Y principalmente Por la forma En que la está Defendiendo la mamá La forma En que se está Hablando La forma En que ella Se expresa Y dice Y se justifica Él Para empezar Y se los digo Yo como mamá Porque yo lo viví En muchos temas La culpabilidad De una madre Cuando eso sucede Es horrible O sea Lo que una pasa Como madre El sentir Que de cierta forma Les falló Sus hijos Que no los cuidó Lo suficiente Que no estuvo ahí Que no los defendió Como tenía que haberlos defendido Es una sensación Que te ahoga Una Dos Necesitas O sea Buscas justicia En el momento O sea Tú buscas Poner a tu hijo A salvo En el momento Que tú te enteras Vamos a suponer Que las señales No las vio O las quiso No ignorar O en su momento Pues le convenían Porque pues dijo Ay pues este Déjenme centrar Este Pues A mí me conviene Que no quiera ver al papá Porque no soporto al papá Bueno Ok Pero de todas formas Pues si realmente te preocupa Tu hijo Vas a querer saber Qué es lo que está pasando Y lo que más me llama la atención Es que diga Es que mi hija No estaba lista Para levantar una denuncia Contra su padre Pero si está lista Para ir a hablar A una entrevista Revictimizan A una persona Al pedirle eso No 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 se me hace Coherente No se me hace Mi lógica No me da para eso O sea No puedo comprender La forma En que se dio Y más cuando veo Madres Que vienen aquí A pedir justicia No vienen a pedirlo Años después Vienen a pedirlo En el momento Que ya lo sospechan O en el momento Que ya se enteran Se enteran Claro Oye En esa entrevista Que tú comentas Incluso Tu tía Llora Hay un momento En el que Explota De sentimiento De emoción Pero algo Que se le criticó Mucho Es que nunca rodó Una lágrima De sus ojos Nunca O sea Solamente fueron Los gestos De un llanto Excesivo Y de pronto Le cambian la pregunta Y ella retoma El tema Pero mira Como si nada Hubiera pasado ¿Te dice algo a ti Este comportamiento De tu tía O es así Normalmente Cuando le ocurre Algún tipo De situación difícil ¿Así actúa? A mí tampoco Se me hace Algo creíble O sea Si a mí me preguntan Mi opinión Como persona No como La de la asociación civil O algo así Si yo veo Algo así Sí me llamaría La atención Es como que Ok A mí Cuando yo hablo Un momento complicado A mi vida A detalle Cosas que pudieron Pasar en mi infancia Así Ahorita me Me da por llorar Y a veces Yo siento que ya Lo superé Yo llevo Yo llevé años De terapia Para poder estar En donde estoy En este momento Y el poder Hablar de eso De repente No puedo Ni siquiera Sacar la voz Entonces Si hay cosas Que uno Que ya lo vivió Nota en otra persona Y te das cuenta No Sí veo cosas En Alexa Sí veo cosas En Alexa Que es una niña Que está sufriendo Que sí está pasando Por algún abuso Y ese abuso Claro que puede ser Ideas que Una persona Puede estarte Metiendo en la cabeza Desde una edad O convenciéndote De alguna forma Porque todas las madres Conocemos a nuestros hijos Todas si queremos Podemos manipularlos Y de cierta forma Todas lo hacemos Para que se coma Su comida Para explicarles Para hoy hay que portarse bien Mira a veces hasta Oye pues si te comes El brócoli Te vas a hacer fuerte Todas sabemos Pero algunas Llegamos a ciertos Extremos Donde podemos Convencer a nuestros hijos Y otras cosas No estoy diciendo Que sucedió Pero lo que estoy diciendo Es Que O fue una niña Que sí fue abusada Y recibió El pacto del silencio Por parte de su madre Y jamás la protegió O dos Está siendo manipulada Y ella está sufriendo Por eso Pero ella probablemente Ya está convencida Que todo lo que ella Está diciendo Es real ¿Por qué? Porque toma años Poder convencer A una persona De lo que A un niño Le repites Le repites algo Se lo platicas Y se empieza a formar Un recuerdo en el niño Que aunque no exista El niño lo recuerda Como si hubiera pasado Sí Claro Sí puedes Esa manipulación Oye Daph Tenemos unas fotos Este Tuyas ¿Nos puedes decir De qué se trata Cada foto? A ver Que nos ubiques Vamos a poner La primera Para que tú nos digas De qué se trata Esta foto A ver la foto Porfa Ay No Omar La foto Por favor No pues Creo que se durmió El señor No bueno Bueno ahorita A ver si nos la pone Sí Pero este Bueno Entonces Al final Daph La La víctima Por donde le veamos Pues pasa a ser Alexa ¿No? Pasa a ser Alexa Puede ser por el lado De uno o de otro La cosa Es que por donde le veas Alexa está pasando Por un momento complicado Las lágrimas Que yo le he visto En el momento Que se ha quebrado Son reales Pero no sabemos Realmente Qué está pensando Ella en el momento De llorar Claro que trae mucho Coraje con su papá Pero ese coraje Puede ser real O puede ser sembrado Ahora Yo recuerdo a mi prima Con su papá Y yo recuerdo Una niña feliz Una niña que estaba Enamorada de su papá Inclusive Más o menos Qué edad tenía Alexa Cuando tú La recuerdas Unos siete años Más o menos Siete O sea Desde más chiquita Hasta Yo creo que la última vez Que la vi Tenías unos Unos ocho años A lo mejor Este Que inclusive La vi con su papá Este Por coincidencia Nos encontramos En una plaza comercial Y me acerqué Con él Y todo Y estaba con su hermana Daniela Y estaban felices Mira Ahí me imagino Que eres tú Con Ginny O quién es Sí Ella es Ginny Y soy yo ¿Y qué recuerdas De Ginny? Este ¿La recuerdas Como una mujer Que le encanta El dinero Materialista O algo así O no? Creo que toda mi familia Es así No es Ginny Son todos así Son muy materialistas Claro Son mucho Que les importa Muchísimo El que dirán Muy preocupados Por tener limpia La imagen Sí Y chistosamente Pues ningún Hoffman Que esté en los medios Lo tiene ¿Verdad? Pero sí es algo Que ellos Para ellos es importante El que su imagen Sea buena El tener la razón Sobre todo Los Hoffman Siempre quieren tener La razón Y van a luchar Y van a decir Y hacer lo que sea Por comprobar Que ellos tienen la razón Me imagino Sí Oye Nath Y por ejemplo Tú que desafortunadamente Has vivido episodios De violencia Desde que tienes Uso de razón Ubicas el perfil De una persona Que es violenta O que tendría Esa capacidad Para lastimar A una persona Sin sentir culpabilidad ¿Crees que Héctor En algún momento Pertenezca a este grupo De personas? ¿O lo ves lejos? ¿O qué imagen O qué concepto Tienes tú De Héctor? Yo veo a Héctor Coherente Sí pudo haber sido Un padre desobligado ¿Por qué? Porque no cumplía Con las pensiones Eso es muy importante Tú puedes ser Un magnífico padre Pero ojo Tú como madre Esos son problemas De adultos Y eso se arregla Entre adultos Los hijos No tienen Por qué sufrir Las consecuencias De eso Porque ojo No estás violando Los derechos de él Estás violando Los derechos del menor ¿Sí? Entonces Una cosa es que Él no estuviera Dando pensión Pero otra cosa Es que tú involucres O quieras poner al niño En contra del papá Porque no da esa pensión Muchas mujeres Vivimos un proceso Muy complicado Porque decimos Híjole O sea Qué padre Que recibas todo lo padre Juegues con el niño El niño te adore Te ame Y seas como El papá favorito Cuando la que se chinga La que trabaja La que hace La que educa La mala del cuento Pues es uno Que es la mamá ¿No? Y eso lo puedo comprender Pero yo A Héctor Y les repito Y yo lo veía Porque Les voy a decir una cosa Yo como Hija de un papá violento Del cual jamás Me sentía amada Yo cuando veía A un papá Que amaba a sus hijas O a sus hijos Yo siempre volteaba A verlo así como Guau Qué bonito O sea Yo Era como esa envidia De la buena Que yo decía Guau Cómo me gustaría Ser esa niña O haber vivido eso ¿No? Claro Y eso lo veías En Alexa y Héctor Yo lo veía Con Daniela y Alexa Yo veía la relación Que tenían Ellas como hermanas Para empezar Y el cotorreo Tan padre Que llevaban con el papá Se llevaban súper bien ¿Y cómo se llevaba Daniela con Ginny? Que tú hayas visto Daniela no iba mucho A la casa Creo Este Yo también estaba Muy pequeña Porque en ese entonces Yo también pues Era muy jovencita Este En ese entonces Yo creo que pues Tenía como la edad De Alexa Yo Entonces hay cosas Que a lo mejor Sí recuerdo Que se me quedaron Grabadas como esto Que les digo De que Como paternada Héctor Y hay otras cosas Que a lo mejor Pues no me fijo mucho Pero sí recuerdo Que Daniela no era Una Persona muy grata Que quisieran ver En la casa De mi tía Ginny O sea Inclusive cuando Llegaba a pasar Héctor Por mi prima A la casa Pues pasaba Sin la niña O sea Yo ya viví Esa etapa De ver que No iba ya la niña A la casa De mi tía Ginny Porque pues No la querían ahí No la querían ahí Sí Hoy ¿Qué? ¿Qué historia Más fea Finalmente Darte cuenta Que tu familia No es justamente Lo que te hubiera gustado Tener ¿No? Y con quien te hubiera gustado Contar en la vida ¿Qué? Y de hecho Tenemos la otra foto Donde no sé Quién vaya a aparecer ahí Mira Miren ahí está Ahí está Enfrente está Jocelyn De lado Mi izquierda Bueno no es cierto Esta Como yo salgo En la cámara Está Anita Luego Está Sandra Luego a un lado Está Henry Hasta atrás Está mi papá Atrasito Muy pegadito A Jocelyn Está Jack Muy atrás Está mi abuelo Del lado derecho Completamente Está Jeannie Y hasta abajo Está Ryan Y con ninguno De ellos Te llevas al día De hoy Con el que he llegado De repente A llamarle yo No que él me busque Jamás Sino que alguna vez He tenido Alguna duda Con algún tema En donde él me ha podido Asesorar Ha sido con Ryan Nada más Y con Justop Tampoco No Inclusive Hay muchas cosas O sea A mí me empezaron A sacar de la familia Sin razón O sea La verdad Nunca entendí De hecho Una vez Cuando fue la boda Con Alberto Que ya Alberto Yo ya no lo conocí Con mi tía Jeannie Pues fue así De oye O sea Me estoy enterando Que te vas a casar ¿No? Y mi tía me dijo No pues Casi casi No quiero que te aparezcas Porque pues Me enteré Que tienes a Héctor En tus contactos De Facebook Y te voy a agradecer Que lo elimines Entonces Pues lo eliminé Me obligó Y me hicieron sentir Como la peor sobrina Del mundo Por tener a A este A Héctor En tus contactos Y me sentí muy mal En ese momento Porque fue la familia Y yo no fui tomada En cuenta Por haber tenido a Héctor En mi Facebook Cuando Ni siquiera me acordaba Que lo tenía En Facebook Ni siquiera platicaba Ni nada O sea Nada más Era un amigo Más ahí Agregado Es que yo Para mí Pues había sido Mi tío Claro O sea No era un amigo Había sido mi tío Yo respetaba Si él no me Si él no me escribía Si él no me buscaba Pues yo tampoco Le iba a escribir Ni buscar Igual que a toda la familia Pero yo no sabía Que estaban las cosas Realmente tan mal Entonces cuando ella Me dice eso Pues yo así como que Bueno pues no sé Qué pasó Pero ok Pues ahorita lo elimino Pero pues no se me Tomó en cuenta Para la boda De mi tía Y han tenido Eventos familiares Por ejemplo Cuando se contaron Todos los Hoffmans En la casa De mi abuelo Y le hicieron Su último Compleaños A mí nadie me invitó Mi abuelito murió Yo no lo vi A fin de cuentas Fuiste la mala En esta historia Fui el patito feo De la familia Porque al final Pues decidí El O sea pues Por víctima Para empezar Nadie Nadie quería el problema De una niña Que tenían que ayudar Que es en donde yo digo Dónde está la congruencia De alcen la voz Me parte el corazón Siempre he tenido Este Esta Este Conexión con los niños No es cierto O sea Para mí eso se me hace hipócrita Como dice ella Es que toda la familia Nos sentimos muy acogidas Muy cuidadas Este Gracias a Dios La familia Hoffman Han sido No es cierto No son así Lo que pasa es que Como ella es famosa Y está saliendo en la tele Todos quieren salir en la foto Pero que no sean hipócritas Las cosas no son así No son tan buenos Como piensan Ajá Me han dado la espalda A mí tremendamente Y están revictimizando A Alexa Que es lo más importante En este momento Porque quieran o no Pues yo estoy saliendo adelante Yo estoy sacando Una asociación civil Yo estoy Me falta mucho camino Porque por recorrer Pero ahí la llevo Pero Alexa Todavía es una Una mujer Mujercita que se está formando Y que le están haciendo Muchísimo Daño Claro Daf Algo que nos quieras agregar Algo que le quieras mandar Decir a tu familia O Alexa ¿Tú apoyarías a Alexa Si te pide ayuda? Claro que sí Y no para hacer Es algo en contra de Héctor Sino para escuchar Y entender realmente Lo que está pasando Y ayudarla de verdad No a capricho De lo que está buscando mi tía Eso está padre Muchísimas gracias Daf Cuídate mucho Y estamos aquí en contacto Cualquier cosa que necesites Aquí estamos Igualmente Hasta luego Bye Muchísimas gracias Bye 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 Pues ahí está Daf Hoffman Que bueno Ojalá que no mucha gente Necesitara lo que ella Lo que ella ofrece A través de su asociación civil Pero quien lo necesite Pues es una opción más ¿No? Y una Y creo por lo que hemos oído De ella Lo que nos ha contado Creo que es una Muy buena opción Para que les pueda ayudar Para que puedan salir Adelante Para que puedan sentirse En confianza Con alguien que también Ha vivido lamentablemente De violencia Y que nos Pues nos contó todo Filipe Clarito Y sin tapar Andarle tapando El ojo al macho ¿No? Como dicen Y caramba George Mira De pronto nos damos cuenta Que lo que mucha gente Piensa Porque no eres tú No soy yo Lo que muchísima gente Piensa Que Alexa puede estar Manipulada Y todo Ya cuando viene De parte de la misma Familia Pues ya Hay que alertar Hay que poner los focos rojos No necesariamente Estamos diciendo Que mienta O que no sea cierto Que no haya sido abusada No Y si lo fue Hay que castigar A quien lo hizo Pero creo yo Que si las autoridades Tienen un trabajo Tremendo Para desenmarañar Todo este asunto Y ver si en realidad Es un problema Entre la hija Y el papá O entre los dos adultos Tendrían que Checarlo Porque creo yo Que aquí las cosas Se salieron de control Desafortunadamente Y tienen las autoridades La obligación De poner en orden Todo esto Porque mira Quieras o no Es un tema público Es un tema mediático Que va a poner un precedente Para muchos abusos Que desafortunadamente Siguen ocurriendo En nuestro país Y en muchos otros países Entonces las niñas Cuando Desafortunadamente Tienen esta situación Lo van a pensar Diez mil veces Antes de denunciar Porque van a decir Ay no Para que pase Lo que sucedió con Alexa Para que pase Lo que hizo La mamá de Alexa O sea Es de alguna manera Tratar de hacerlo Correcto Por parte de las autoridades Para que este tipo De cosas confusas No sucedan Y que cuando haya un abuso Las niñas tengan La seguridad De decir Me planto frente A una autoridad Porque sé que me van A hacer caso Porque sé que No va a haber injusticias Y creo yo Que de eso Se trata este asunto Pero qué fuerte Escuchar Lo que nos ha narrado Este Job ¿No? Sí Toda su historia Debe ser terrible Pero bueno hermanitos Pues ya nos vamos Ya se nos pasó El tiempo Muchísimo Pero cuídense mucho Mañana seguiremos hablando De este tema Que durante mucho tiempo Va a seguir dando Mucho de qué hablar Muchísimas gracias Fili No gracias a ti Jorgito Gracias Gracias Ya te lo digo A tu otro yo Disfruta mucho Tu estadía Por allá Por la ciudad De los ángeles Cuídate mucho Este usa precaución Usa protección Mi George Porque caras Vemos Y si salgo Panzona No Ya les contaré Gracias Te vas a conectar En la noche Al ratito Mi George Al ratito Tenemos en vivo En el canal Del Philip Las invito Los invito A que nos acompañen Tenemos una historia Miren bien buena No se la pueden perder Porque vamos a hablar De música Con la que yo me enamoré En fin Les voy a platicar Todo al ratito Diez y media de la noche Canal del Philip Y el día de mañana Ahora sí Totalmente en vivo Mi George Totalmente en vivo Dos de la tarde Productora sesenta y nueve Jorgito Carvajal Y Papé Rayo Nos vemos hermanitas Pasen bonita tarde Día noche Donde estén Esto fue En shock En shock Gracias Bye bye Cervezas refrescos Actívate Bye bye Hermanitas Con salsa Gracias